Te veo enredado, daddy Tiene sucia la camisa Y está tu arañado, daddy Dime lo que hiciste, daddy, daddy, daddy Aquí hasta los muertos hablan de ti, daddy Tiene que esconderte, daddy De quien de los civiles o de los militares, daddy Otra vez la misma mierda, daddy, daddy, daddy Conozco esa mirada desde los pañales, daddy, daddy, daddy Como cachorrita entre los animales Entre bandoleros y fuegos artificiales Como los pegueros y los industriales Tú y yo contra el mundo, contra el mundo, daddy Como cachorrita entre los animales Entre bandoleros y fuegos artificiales Como los pegueros y los industriales Tú y yo contra el mundo, contra el mundo, daddy Daddy, daddy Agarrete flona Amarrao De todos sus combates nunca fue eliminado Afilado Es hombre que mujeres quieren a su lado Desconfiado No olvida lo que ha pasado Difícil es seguir su flow, no Daddy, no, no Va afuera, no Arranca y no freno En todos sus problemas estaré yo, yo Somos uno y dos Donde comes como yo, yo Como cachorrita entre los animales Entre bandoleros y fuegos artificiales Como los pegueros y los industriales Tú y yo contra el mundo, contra el mundo, daddy Como cachorrita entre los animales Entre bandoleros y fuegos artificiales Como los pegueros y los industriales Tú y yo contra el mundo, contra el mundo, daddy Daddy, daddy Y yo contra el mundo, Ellas favore briques Gracias por ver el video